El día de hoy, la plática que tenemos muy en especial con el director general de Alianza Corporativa, de Alianza Corp, nuestro muy buen amigo Oliver Keller, nos va a hablar de un tema estratégico que tiene que ver con, seguramente han escuchado ustedes mucho ya de la nube y de la parte virtual y todo esto, pero pues siempre hay que escuchar a los expertos, a los que están implantando y diseñando sistemas hoy en México que tienen que ver con esta, no solo automatización, sino digitalización organizacional y la parte estratégica que eso implica. Creo que yo le quiero agradecer a Oliver Keller que pues haya aceptado el estar con nosotros el día de hoy en este webinar y al fin pueden ustedes escribir sus preguntas en el chat y con muchísimo gusto al término de la plática que Oliver nos ha preparado, les va a contestar cualquier pregunta que tengan. No, yo creo que ya no es el punto de si usas o no usas teleconferencias o haces esto, yo creo que necesitan escuchar la parte súper estratégica que implica la digitalización de tu organización en términos de los próximos meses y años, porque la visión estratégica digital pues creo que es una de las cosas en donde que dicen consultores, inclusive hace alianzas importantes con Alianza Corporativa, donde Oliver Keller es el director general. Bien, pues en pocas palabras, básicamente no sé si quieras saludar a todos los que están por acá, Oliver. Sí, doctor, muchas gracias, sí, por aquí andamos en vivo a todo color, para el día de hoy con muchísimo gusto platicar de este tema, como hablamos de la transformación digital y lo que son los tripulantes a la nube, que somos todos estos, de estas empresas y personas que estamos moviéndonos a la nube, ¿no? Pues muy bien, pues bueno, yo voy a ir apagando mi cámara y mi micrófono. Nuevamente agradezco de todo corazón al director general de Alianza Corporativa que haya aceptado platicar con nuestro público el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, Oliver. Hola a todos, muy buenas noches. Un placer estar el día de hoy aquí con ustedes. Antes que nada, quiero agradecer a Keisen, Keisen Consultores, con quien trabajamos muchísimo desde hace ya mucho tiempo. Hemos tenido la fortuna de transformar en conjunto a varias compañías, así que un placer estar el día de hoy aquí en estos webinars que da el día de hoy Keisen en esta sesión de tripulantes a la nube, en las que les voy a platicar un poco de temas de todo lo que es la transformación digital. Antes de entrar ya al detalle, me gustaría, antes que nada, decirles que esta sesión, evidentemente, les pido que si tienen cualquier duda, pregunta, etcétera, no la vayan haciendo. Del lado derecho tienen un botoncito para poner preguntas e irlas escribiendo y ya sea que las vaya yo a responder durante la ponencia o al final. Yo creo que normalmente siempre lo hacemos al final, así que, por favor, espero que participen y tengamos un webinar como estamos acostumbrados a que acaban siendo más preguntas y respuestas al final que se ponen muy interesantes. Así que muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Y bueno, pues, de alguna forma, algo que hemos estado platicando, el doctor Irata y yo, es hablar de transformación digital y cómo las compañías hoy en día más que nunca necesitan este proceso. Me quiero presentar. Mi nombre es Oliver Keller. Soy director general de Alianza Corp, que es una compañía de tecnología. Desde hace 23 años estamos en la industria, apoyando y transformando a muchísimas compañías. Me considero un tech evangelist. De alguna manera, mi trayectoria me ha llevado a estar hablando siempre de tecnología, a ayudar a empresarios, a diferentes compañías, pequeñas, medianas y grandes, a implementar tecnología y hacer un change management. Evidentemente, hacer un cambio en cómo se vienen haciendo los temas para siempre buscar una mejora continua y alinearme con la visión que tiene la compañía, con una estrategia tecnológica puntual. Así que, con 23 años de experiencia, una carrera en el Tecno Monterrey en temas de tecnología y habiendo estudiado en el IPADE, la verdad, tengo hoy una formación que espero les pueda funcionar y les pueda servir todo este tiempo de información que vamos a estar colaborando. Yo, la voy a tratar de bajar lo más posible a los menos términos técnicos, pero, pues, evidentemente, siempre en el mundo de la tecnología hablamos con acrónimos y una serie de temas que ya sé que acaba apareciendo que hablamos en Navi. Me gustaría, ahora sí, arrancar con la primera pregunta y entender por qué estamos hoy aquí. Y yo les diría que básicamente es entender dónde está el mundo, para dónde se está moviendo, qué es lo que está pasando a nivel tecnológico y qué debo de hacer como compañía para poder alinearme a lo que está pasando en el mundo. Así que, para mí es importante hablar de la siguiente irrupción en la era tecnológica. Y para ello es importante hablar del tiempo. Y quiero aquí centralizar la conversación en cuál es la trayectoria que ha tenido la tecnología a lo largo del tiempo y hacerles una pregunta, ¿no? Si estuviera hoy en vivo, les preguntaría si creen que realmente la tecnología es predecible. Si podemos predecir lo que va a pasar con la tecnología. Y la respuesta es, yo pienso que sí. Sin embargo, mucha gente pensaría que no es así. Vamos a ver un poquito del tema del tiempo. Y me quisiera situar en 1987. La verdad es que vivíamos en un mundo análogo. Estamos de acuerdo, no teníamos un celular, teníamos vacaciones. O sea, nosotros podíamos irnos de vacaciones. Recuerdo haberme ido con mi padre de vacaciones y pues nadie le hablaba. No se tenía que conectar. Yo hoy de repente te das cuenta que aunque estés en un viaje, en un barco, busca uno internet para poderse conectar y a lo mejor leer un correo electrónico, responder algunos tipos de temas. Todo lo hacemos de manera electrónica. Hoy vivimos 100% en un mundo digital, en un mundo que hoy está centralizado en que nos conectamos vía telefónica, vía email, vía WhatsApp, etcétera. Teams, Zoom, cuántas herramientas de videoconferencia tenemos en las que estamos teniendo realmente juntas. Pero no solo eso, sino a veces también pues con house party, una fiesta, jugando en vía remota, más ahora con este tema pandémico. La verdad es que la explosión de la tecnología ha sido enorme. En palabras del CEO de Microsoft, en dos años, digo en dos meses, perdón, de pandemia, se han avanzado dos años de tecnología o de transformación digital. Y eso aceleró muchísimo el tema de que las compañías se fueran a un mundo 100% digital. Y esto pues obviamente conlleva a entender nuevamente en este viaje, en este viaje del tiempo, el primer celular, no sé si ustedes se acuerdan, pero por ahí de los noventas salieron estos primeros celulares, los traía uno ahí como un portafolio o en el coche pegados. Y pues era una manera ya de empezarse a comunicar. Cuando pensábamos que ya no podría llegar algo más chiquito, pues de pronto llegó el famosísimo Startup, que yo no sé si ustedes se acuerdan de este dispositivo, pero era una maravilla porque estaba chiquito. Aparte le podías cambiar ya la batería, entonces podías tener dos o tres baterías precargadas y entonces poderse las estar poniendo. Sin embargo, pues evidentemente seguía avanzando la tecnología, y seguíamos teniendo celulares, smartphones, ¿no? Hasta que llegó BlackBerry y después de BlackBerry ya conocemos toda la historia. En los 2000s viene una revolución en la parte móvil y hoy tenemos, por ejemplo, Surface Duo, ¿no? Este equipo 100% tecnológico que te permite conectarte con dos pantallas que se abren, que se conectan, que parece que estás en una misma, sin embargo lo doblas y es así chiquito, etcétera, ¿no? La tecnología sin duda ha avanzado de manera importante y esto me lleva a ponerles esta frase de Darwin que me encanta porque habla no solo de quién es el que evoluciona y se mantiene, sino realmente entender que quién es el más fuerte es aquel que se sabe adaptar, ¿no? Y hoy estamos en cambio, estamos en un cambio constante y la tecnología juega un papel fundamental en este proceso, ¿no? Así que quisiera hablarles de eso, ¿no? Cómo la tecnología se ha vuelto sin duda parte de nuestra vida, ¿no? Parte de lo que nosotros somos. Y la pregunta es cómo prepararse para un mundo en el que hoy de alguna forma el trabajo requiere pues un cambio constante, ¿no? Que constantemente estamos trabajando en nuevas disrupciones y de manera importante es mantenernos de alguna forma productivos, de una manera remota, ¿no? Una colaboración en la que pues hoy tenemos colaboración constante con todo el mundo, no solo con nuestros padres, por ejemplo, los chavos, nosotros, sino también en el trabajo y estamos 100% conectados. Todo el tiempo es impresionante la cantidad de horas que estamos conectados. Aquí les pongo este, perdón, este pequeño ejemplo, ¿no? 1.5 horas, ¿no? Este, 2.5 horas, el 64%, la verdad es que son impresionantes los números del tiempo que estamos pasando conectados en diferentes dispositivos, en el trabajo y lo que hoy están viviendo los chavos, ¿no? Así que a nosotros nos tocó un mundo en el que estamos cambiando y en el que se tiene que, en el que se viene de alguna forma una disrupción tecnológica, este, la cual sin duda obliga a las compañías a trabajar y entender que el mercado está cambiando, que nuestros roles sin duda son distintos, nuestros propios productos o servicios tienen que evolucionar, nuestros empleados y cada una de las diferentes individuos con los que trabajamos, ya sea colegas, clientes, etcétera, ¿no? Si es un profesor, etcétera, todo está cambiando la educación, toda que se está dando hoy de manera remota, está representando realmente un reto importante para las instituciones educativas en nuestro país y en el mundo para poder, este, transformar el modelo con el que venían trabajando desde hace años. Así que, con esto, les quisiera hablar de la disrupción y esta nueva era tecnológica que nos está tocando vivir y para la que tenemos que prepararnos, ¿no? Y para ello, este, y cuando yo les hablaba en un principio de que si la tecnología es predecible o no, fíjense, les quiero platicar este, estos hitos o en estos momentos, ¿no? Y en este tenemos el vértice de arriba, tenemos la revolución industrial y en el vértice de abajo tenemos las eras tecnológicas o lo que nosotros llamamos las cuatro eras tecnológicas. Entonces, voy a empezar con el vértice de arriba hablando de 1794, primera revolución industrial, donde, pues, ¿qué venía? Todo el tema del vapor, obviamente está ahí una locomotora y todo lo que implicó, cómo transformó en ese momento al mundo. Fíjense, prácticamente en 1870, casi 100 años después, viene la revolución industrial número dos y ahora con el petróleo. Y el petróleo revoluciona, sin duda, a la industria, revoluciona a las empresas, las empresas empiezan a poder facturar o generar mucho más productos, los automóviles, etcétera, ¿no? Y nuevamente, en 1970, ahora sí, 100 años después, nos encontramos en la siguiente revolución industrial, la 3.0, ¿no? La famosa, ¿y ahí qué era? Pues era, ahora sí, estábamos hablando de lo que era el poder de cómputo, cuartos gigantes, ya empezaba a haber una tecnología importante, pero ¿para quién era? Para las compañías, era para las grandes empresas que tenían los recursos económicos para poder realmente invertir en un cuarto, en gente, etcétera, para poder hacer una serie de temas que pudieran acelerar los procesos, pero realmente ayudaba al empleado o más bien era como para tener más información. ¿Cuándo viene el boom de esto, de tema del poder? Nace en los 70, cuando empieza la revolución industrial, nace realmente, su boom viene 10 años después, en 1980. Y ahí es en donde empezamos a ver que la tecnología es predecible. Fíjense, 1984, los quiero situar en ese año, en el Super Bowl, Steve Jobs saca su anuncio para su Mac, esta primera Mac que estaba lanzando, ¿y cuándo viene el boom? en los 90s. Y ahí empezamos a encontrar una segunda era tecnológica donde empezamos a ver, sin duda, la explosión de las personal computers, ¿no? Todo mundo, HP, en su momento Dell, y todos los grandes fabricantes de hardware, de PCs, empezaron a tener un boom importante. Y esto, sin duda, empezó en los 80s, como dije, pero el boom viene en los 90s, 10 años más o menos después. Y a partir de los 90s, empezábamos a hablar del World Wide Web, de toda la parte de la conectividad, de la Internet, empezábamos ya a tener, pues, algún tipo de browser para poder empezar a buscar ciertas cosas en la web, podíamos ya a lo mejor mandar algunos emails, etcétera. Sin embargo, si ustedes ven y se sitúan en los 2000s, es cuando empieza el boom. Nuevamente, nace la tercera era tecnológica, que, sin duda, es hoy un parámetro que nace para transformar realmente al mundo. Ahí empezábamos a hablar de los móviles, como ya les había yo enseñado hace rato, el Startag era de los 90s y luego, en los 2000s, nace el iPhone, el primer smartphone, ¿no? Y después de, claro, venía ya BlackBerry y algunos otros, pero realmente el primer teléfono que revolucionó y lo revolucionó, no porque estuviera más bonito o porque aguantara más su batería, sino porque tenía una tienda donde podías bajar apps de manera muy fácil. No sé si ustedes lo intentaron, pero instalarle una app a una BlackBerry era todo un reto, ¿no? Tenías que conectarlo y sincronizar y no se sincronizaba. Sin embargo, la visión y cómo Apple cuando lanza a través de Steve Jobs el iPhone, lo que lanza es una tienda, una tienda donde ayuda a muchísima gente a que pudiera subir un producto y se pudiera vender y empiezan los apps. ¿Cuándo viene el boom? En el 2010 viene toda la parte de movilidad y nuevamente ¿fue predecible o no fue predecible? Yo creo que sí, había que estar ahí. Hoy, en 2020, nos encontramos en una década en la que estamos arrancando con más de un billón de datos que lo que hicimos hace 10 años. el crecimiento ha sido exponencial de la cantidad de data que hoy se tiene en la nube y hemos estado hable y hable y hable de data. ¿Quién está usando hoy la data? ¿Quiénes son esas empresas que se adelantaron al tiempo y que fueron capaces de poder transformar? Entonces, con esto llego a esta lámina que es muy clara. Puedes ignorar todo lo que quieras en el futuro. Pero el futuro ahí viene. ¿Y qué más que ponerles, por ejemplo, estas frases de cuatro personas importantes en las diferentes industrias en diferentes años? ¿No? Y, pues, claramente estos expertos estaban equivocados. ¿No? No importa que hayas sido un experto de una industria. Es claro que, pues, una tienda virtual hoy Amazon, por ejemplo, es un gran negocio. ¿No? Ha revolucionado a la industria. Así que, como yo les decía, el futuro va a llegar. Así que, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Qué es lo que debemos que hacer para estar listos en un mundo que esté en una constante transformación? y qué mejor ejemplo que este, ¿No? Y hablando aquí un poquito de los boomers, ¿No? Este, me encanta este slide porque, fíjense cómo están aquí representadas tres generaciones y cuando hablamos, por ejemplo, de lo que para un boomer implicaba estar este, obviamente, en una, este, constante crecimiento, se ve claramente que venían este, diferentes momentos, ¿No? Vea la generación X, tiene menos y, pues, ¿Qué esperan los millennials, ¿No? Y una generación Y, ¿No? Estas últimas dos, pues, tienen un iPhone nuevo cada año, ¿No? O sea, este, es increíble como, de alguna manera, la tecnología nos hace, evidentemente, estar cada día más pegados a estos devices en, en horas y horas y horas. Así que, en resumen, fíjense, ¿No? Hablando ahora sí de cada uno de los diferentes hitos y hoy estamos en el 2.20 y los 80s, 90s, 2000s y 2010s, ahí están las eras tecnológicas, hoy estamos entrando a una nueva era que es la data y, ¿Cómo nos preparamos? Pues, efectivamente, es con datos, ¿No? La disrupción tecnológica sin duda tiene que ver con cómo hoy las máquinas tienen, empiezan a tener una capacidad de poder encontrar diferentes soluciones mucho más rápido que lo que podemos hacer nosotros, Hemos invertido una cantidad enorme de dinero, no solo hablo de las empresas de tecnología, lo hacemos todos, porque todos estamos entrenando a los robots, todos estamos trabajando para habilitar una transformación digital que hoy se plantea normalmente en cinco pilares importantes, estos cinco pilares son los que hoy hacen que las compañías o las personas se puedan empoderar, que de alguna forma podamos mejorar nuestros productos, optimizar costos, ¿No? Y para ejemplo, ¿Qué mejor ejemplo hablar, por ejemplo, de este, el Tesla, ¿No? Y aquí yo también, cuando estoy normalmente platicando de esto con grupos en vivo, este, la verdad es que me encanta preguntarles si les parece que el Tesla sea un producto disruptivo. Y la pregunta, y la respuesta yo creo que en la mayoría de los casos es sí, sí es muy disruptivo y como vehículo pues realmente no es lo disruptivo, ¿No? Yo creo que es un coche que tiene un volante que tiene un motor eléctrico, sí, pero hay muchas otras marcas que también lo tienen, tiene cuatro ruedas, o sea, igual los nueve. ¿Qué es lo disruptivo de Tesla? Y aquí creo que uno de los grandes hitos es la capacidad que tienen para hoy poder manejar solos. ¿Y cómo hacen esto? Hablemos de datos. Todo es un dato. Absolutamente todo lo que hagamos es un dato. Entonces, las ciudades son inteligentes, se empiezan a conectar con todos los, desde, pues evidentemente los semáforos, la luz, etcétera, ¿No? Todo lo que estemos haciendo hoy está generando un dato. Nosotros mismos generamos tanta data que hoy en día la ciberseguridad se vuelve un factor fundamental en este tema. porque hoy estamos construyendo unas bases de datos gigantes donde de alguna manera hoy nos conoce mejor la máquina que nosotros mismos a nosotros mismos. Y esto porque pues obviamente todo lo que hacemos se graba. Así que quiero que vean lo que esto representa en términos de cybersecurity o ciberseguridad, ¿No? Que es un tema hoy prioritario en la mente de cualquier consejo de administración de una compañía o también como padre de familia respecto a nuestros hijos, ¿No? Y quiero que vean la cantidad de datos que se están generando y los ingresos que esto genera para una industria que genera muchos billones y yo les diría que para finales de 2020 se estiman tres trillones de dólares en lo que representa esta industria. La verdad es que es impresionante pensar que podemos tener estos números, ¿No? Con 1.4 billones de data comprometida, ¿No? En el 2016 y si así nos vamos cómo viene el crecimiento de los temas, ¿No? Y me gustaría que se enfoquen en el último punto que está hasta abajo del lado derecho donde hablamos de 200 días para darnos cuenta que estamos infectados. En otras palabras, pues los robots están, nos plantan un virus y ese virus acaba enviando datos por 200 días de nuestro consumo de cómo es que nosotros estamos trabajando, con quién nos comunicamos más, etcétera. Nuestra manera de redactar y qué creen que sucede, que evidentemente cuando este virus se activa, en ese momento empieza a mandarle información a gente cercana exactamente con la misma manera como yo me estoy comunicando. Entonces, pues es creíble, le damos click al tema y ahora nos infectamos nuevamente y así se va generando toda una red en la que se van exparciendo diferentes virus a través de todo un ecosistema que hoy estamos, como lo decía yo antes, pues 100% conectados. Y México no es la excepción, todo el mundo diría, no, bueno, México, pues México es el país número 8 en robo de identidad. Esto es algo, es un número impresionante lo que genera en robos de tarjetas de crédito evidentemente de la misma persona y cómo nos suplantan en operaciones financieras y esto evidentemente genera una pérdida importante para todo un ecosistema que no se ha preparado para poder ir más allá en términos de de control de ciberseguridad y quiero que vean cómo se ve el mapa en México este en cuestión de algunos virus esto es un mapa que entrega el Cybercrime Unit de Microsoft es una unidad que invierte más de un billón de dólares al año en ciberseguridad y ellos lo que nos confirman es que hay tres cosas que busca el cibercrimen uno es masa o sea cantidad de gente cantidad de equipos segundo es evidentemente dinero y tercero tecnología entonces como pueden ver es muy evidente que en toda la parte del centro es en donde tenemos mayor infección y el tema es que esto es como un virus este de una persona erradicarlo es todo un problema porque uno se va contagiando con el otro y van teniendo diferentes comunicaciones entre uno y otro entonces pues que es lo que nosotros tenemos que estar buscando hoy en un equipo de trabajo moderno o sea como es que hoy una solución integral realmente puede ayudarnos a trabajar de manera impecable buscando estos cuatro elementos y con los que nos vamos a empezar a transformar entonces les he hablado hasta ahorita de evidentemente lo que lo que ha vivido el mundo que el mundo en términos tecnológicos que el mundo es predecible en términos tecnológicos o sea podemos nosotros predecir lo que viene a nivel tecnológico como es que hoy en día los datos son parte fundamental y tenemos que estar pensando en qué hacer con toda esa data que estamos recabando en nuestras empresas pero también cuidarnos de todos los que hoy tienen nuestros datos y cómo somos capaces de cuidar eso y de poder trabajar de manera integral así que pues es importantísimo porque cuando nosotros empezamos a trabajar en equipo de manera remota podemos estar trabajando con gente que esté en cualquier parte del mundo podemos estar escuchando un webinar no importa dónde no tenemos que acudir físicamente a una oficina podemos trabajar desde nuestra casa y esto nos ayuda a tener tiempo y esto activa la creatividad ayuda a que los equipos estén colaborando constantemente de manera integrada por supuesto que habla de una integración simple o sea cómo es que puedo yo empezar a integrar a todas estas personas y por último pues por supuesto mantener la seguridad entonces todos los hitos de los que he hablado hasta ahorita se resumen en que tenemos que buscar una herramienta integral que nos permita precisamente hablar de estos cuatro temas y para ello quiero empezar diciendo que hoy el lugar el lugar de trabajo moderno pues está en constante cambio cuando nosotros vemos que hoy estamos realmente mucho más en un móvil y obviamente esto genera que nosotros estemos trabajando desde cualquier parte y en donde en un teléfono en una tableta entonces vuelve a venir el tema de la evolución tecnológica donde empezaban en los mainframes en los 70's y viene un boom después 10 años después hoy en día en una cuarta era tecnológica estamos hablando de que el 45% de las herramientas sociales en el trabajo son cuatro veces más este genera mucho más dispositivos para cada uno de nosotros el promedio de cada persona para es que hoy tiene cuatro dispositivos móviles o cuatro dispositivos tecnológicos y hablemos de celulares tabletas computadoras un reloj una Alexa en casa Siri o nuestro nuestro coche le hablamos al coche y le decimos comunícame con tal persona está viendo una interfaz tecnológica atrás que tiene todos nuestros datos y está captando los datos de manera constante o sea nosotros mismos estamos entrenando a los robots para que aprendan mejor cómo deben de comportarse ante una petición de nosotros mismos por supuesto que lo que les decía hace ratito es global y por supuesto que está basado en equipos y en todo el tema colaborativo que es esto genera pues equipos mucho más integrados y trabajando de manera alineada sobre un mismo proyecto así que que estamos esperando como un modernity que es lo que para nosotros poder hacer que nuestros equipos estén en esa esfera donde van a ser pues mucho más eficientes van a estar trabajando en casa la pregunta es hoy con la pandemia nos damos cuenta que nuestro acri de ETI fue lo suficientemente moderna para llevar nuestra empresa a que pudieran trabajar de manera seamlessly en su casa y poder seguir siendo lo suficientemente eficientes pues por supuesto necesitamos lo que hoy tiene una plataforma moderna de ETI pues es una plataforma multidevice donde podemos trabajar con cualquier tipo de dispositivo usuarios y un negocio empoderado el manejo de soluciones como servicio por supuesto un proceso automatizado proactivo y de autoservicio o sea donde yo me puedo autogestionar y como se ve este tema veamos el classic ETI veamos esta de manera muy rápida veamos como era el mundo del classic ETI teníamos un single device teníamos un solo dispositivo que era nuestra computadora que nos daba no importa si era laptop o PC lo que sea una sola PC todo estaba centralizado íbamos a un solo punto nos conectábamos con mi laptop en mi red a lo mejor me contactaba en la casa etcétera después pues obviamente me tenía que conectar vía a lo mejor una VPN para estar seguro seguramente algunos de los ha pasado llegaba a conectarme una red corporativa y una solución legacy ¿a qué me refiero con solución legacy? son a estos grandes desarrollos que hemos ido desarrollando a lo largo del mundo o de la vida y obviamente es sobre lo que corre todo nuestro sistema digamos de facturación etcétera que pues está conectado en un solo lugar ¿no? todo nuestro 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 soporte manual reactivo ¿a qué me refiero con reactivo? empezábamos en un proceso en el que pues claro se me dañaba mi máquina y entonces viene alguien y me la arregla se daña la maquinaria de una fábrica y pues le hablan al técnico el técnico llega a la hora y a la hora resolvió el problema pero estamos siendo reactivos y por supuesto soporte físico gente de TI que está física que tiene que ir a las máquinas a tocarlas y a poderlas arreglar ¿no? contra una necesidad actual donde tenemos múltiples dispositivos como ya lo comenté este obviamente a usuarios que cada día están al contacto con mucho más herramientas estamos tenemos que empezar a utilizar herramientas apps como servicio donde realmente las voy integrando de manera muy rápida a nuestro negocio este un proceso 100% automatizado por ejemplo yo hoy puedo llegar con un este y ahorita les voy a poner un ejemplo del proceso pero yo hoy puedo llegar con mi computadora con una cosa que se llama autopilot compro una máquina le paso el número de serie al equipo de IT a través de un correo electrónico y este ellos lo dan de alta en el sistema y de manera automática cuando mi equipo nuevo toca internet en ese momento se configura con toda la configuración de la compañía sin que solamente una sola sin que una persona hubiera metido mano eso hoy nos permite con IoT con una serie de temas estar monitoreando y ser proactivos antes de que se dañe la maquinaria de la empresa lo estoy viendo antes de que y entonces que hago mando al técnico antes de que se dañe para que lo resuelva igual a lo mejor va a ir alguien o a lo mejor lo puedo resolver remotamente y eso habla de un autoservicio donde yo de manera natural puedo ir a comprarme un teléfono pongo mi cuenta correo me va a pedir a veces una doble autenticación lo recomiendo ampliamente y automáticamente tengo toda mi data toda una data que está 100% integrada entonces en la suma obviamente de estos dos temas es en donde empezamos a encontrar aquí por ejemplo una solución en tu end y esto es lo que nos va a ayudar a pensar en una transformación digital hoy en día no importa si utilizo Apple, Google Microsoft cualquier tipo de tema lo importante es tener todo sincronizado en una nube inteligente estar conectado de manera automática como lo pueden ver acá donde de alguna forma tengo usuarios que tienen una nube con ciertos apps ya autorizados por el equipo de TI donde obviamente pueden ser autosuficientes y puedo tener un monitoreo y la información de todo lo que sí pueden hacer entonces ¿cómo se vería hoy en día alguien que esté de alguna forma conectado? pues generalmente tendría que pasar a través del equipo de TI tendría ese usuario que ir a la corporación y entonces le acaban instalando un app ¿no? en un mundo móvil donde ya tengo los móviles fíjense cómo sucede ¿no? tal cual estoy en una nube y automáticamente puedo llegar a tener el app sin pasar por una persona técnica sin ir a mi corporativo y sigo manteniendo toda la parte de la seguridad que para eso el escritorio común y la colaboración en la seguridad y aquí pues obviamente yo les pregunto ¿no? ¿quién no tiene pues a lo mejor algún tipo de sistema administrativo algún área de desarrollo que nos ayude a hacer algún componente nuevo esté dentro de nuestro sistema etcétera? lo mismo ¿no? ¿qué herramientas de seguridad estoy yo implementando tanto en la nube como en mis diferentes elementos digamos tanto los dispositivos y luego pues dónde están dispersos estos equipos y finalmente la administración de todos los equipos móviles ¿no? entonces yo acabo teniendo todo en un escritorio común ¿cómo no? buscando la integración de una plataforma por ejemplo una plataforma integral hablando de en este caso de un Office 365 por ejemplo en el que voy a tener por supuesto primero ahí como como dice este la administración de diferentes herramientas de tiempo no importa que sean de un tercero planner trello cualquier tipo de plataforma y que evidentemente esté conectado a un ecosistema de correo electrónico con exchange diferentes tipos de aplicaciones teams ¿no? que es pues una herramienta de colaboración donde puedo tener llamadas trabajo en equipo con grupos videollamadas etcétera un sharepoint donde voy a tener todos mis documentos conectados este un one note donde voy a llevar todos mis datos el streaming por ejemplo poder hacer webinars en tiempo real este a través de una misma plataforma contactos etcétera y obviamente esto representa la integración de una misma herramienta que en nuestro caso no importa qué tan tecnológico estés y que tengas todas las soluciones necesita eso integrarse con un change management de la organización las organizaciones tienen que entender que necesitan transformarse desde 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 la arquitectura misma de cómo van bajando las diferentes herramientas tecnológicas y para eso es muy importante pensar en el cambio de management ¿no? cómo la tecnología realmente impacta cuando nosotros somos capaces de bajarla desde la cabeza hasta la cualquier tipo de persona dentro de la organización y esto nos lo debe de permitir pues unas soluciones este del mercado que permitan realmente generar una un trabajo en equipo un trabajo colaborativo un trabajo 100% integral donde vamos a poder tener videoconferencias chats este colaboración de trabajos este en diferentes equipos en diferentes partes del mundo y sobre todo seguridad con esto les pongo ahí algunos ejemplos ¿no? Zoom Teams Hangouts House Party este otras herramientas como Office 15 G Suite este puedo tener cualquiera de estas y tengo que pero tengo que estar pensando de de alguna manera en la integración entonces cuando yo hablo de Zoom pues Zoom no está integrado con nada entonces me tengo que preguntar oye y Teams si si Teams tiene toda una arquitectura atrás Hangouts pues si también ¿no? Este House Party no tiene entonces ¿qué tecnología es la que debo de utilizar para hoy poder tener en un mundo pandémico donde estoy fuera de mi oficina tengo que considerar herramientas que estén 100% conectadas que sea una plataforma 100% integral ¿no? y entonces pues ¿por qué una solución integral? y creo que ya lo he dicho tiene un mejor TCO costo total de propiedad cuando hablamos de TCO no solamente hablamos de lo que te cuesta hoy una plataforma tecnológica sino lo que te cuesta a lo largo de su vida útil ¿no? entonces tenemos que pensar en tener una sola plataforma integral porque entonces yo acabo comprando diferentes herramientas ¿no? este llamémosle así este por ejemplo compro Dropbox pero tengo Zoom y tengo no sé qué pues suma los tres y si con los tres te da en un año el mismo costo que a lo mejor comprar un Office 365 que tiene todo lo mismo que acabas de comprar con esos tres componentes pero además no están integrados por ende no tienes un solo punto de contacto de de administración entonces vas a empezar a sufrir porque entonces ahora tienes tres componentes que administrar y eso tiene que ver este con el siguiente punto que tiene que ser con mejor seguridad y mayor seguridad o sea cómo voy a tener yo una seguridad de una herramienta este tecnológica cuando tengo que estarme administrando en tres diferentes escenarios ¿no? con diferentes herramientas un solo lugar este de administración ya yo de repente empiezas a tener un montón de gente en tecnología porque uno tiene que conocer una herramienta el otro otra y cada uno tiene una consola de administración busquemos soluciones integrales soluciones que permitan en una sola pantalla poder ver tener una visibilidad completa y por ejemplo la disminución de errores en una implementación cuando tú tienes algo que es lineal entonces acuérdense del del ítem moderno donde estoy siendo proactivo donde puedo estar evaluando todo lo que está pasando y aquí a la derecha tengo una pequeña tablita que habla de los diferentes temas a evaluar en una transformación digital que de alguna forma pues obviamente en un webinar de una hora no da tiempo para poder explicar cada uno de los elementos o componentes sin embargo les quiero dejar esta esta tablita que con mucho gusto se las puedo compartir de hecho tiene muchos otros componentes que no están considerados aquí pero cuando menos estos son algunos de los pequeños detalles que nosotros tendríamos que estar pensando cuando adquirimos una plataforma de comunicación y como nos empezamos a adentrar en una transformación digital hablando de los cuatro pilares de los cinco pilares perdón de la transformación digital que les dije en esta lámina donde hablamos de modern work trabajo moderno segundo soluciones de negocio business applications tercero infraestructura este como de aplicaciones no o sea todo lo que implica tener diferentes tipos de sistemas que soporten una operación después la parte de data en AI o de inteligencia artificial que finalmente es algo que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y finalmente el quinto pues el tema de gaming hoy el tema de gaming se vuelve un factor súper importante para poder estar cerca de ciertas generaciones que nos que ahí vienen y que nos ayudan a entender tendencias y con el de mejorar nuestros productos y servicios y de esta manera empezamos a entrar en un proceso de transformación digital el primero es el tema de colaboración y para eso reitero este modern work hablando de una este una plataforma este de una solución integral aquí este vean el ejemplo por ejemplo puse a Microsoft a Zoom y a Google y cuando hablamos de Microsoft pues tiene varios varias consideraciones en todos estos grandecitos prácticamente Zoom no tiene en muchos no tiene y Google también si tiene entonces vamos a ir encontrando diferencias en cada una de las diferentes plataformas sin embargo mi recomendación como IT Coach es hacer una valoración integral y pensar en todos estos puntos antes de adquirir cualquier plataforma que esté desvinculada o desarticulada no así que este qué sentido tiene la tecnología este y dónde debo de poner el foco para mejorar en el mundo que vivimos pues de alguna forma eso que les digo el tema de seguridad todo acaba siendo un dato y para pensar una real transformación digital y una transformación de las diferentes áreas dentro de una compañía es necesario considerar el tema de soluciones integrales mucho más este capacidad de trabajo en equipo y para ello seguridad no podemos vulnerar los datos de las compañías así que sin más me gustaría entrar a la sesión de preguntas y respuestas así que ver aquí las que nos han estado escribiendo y contestarlas seguramente si hay más dudas y tienen cualquier pregunta pues bueno este está todo el equipo de Keisen y aquí para poderles de alianza para poderles este aportar y por último les quiero dejar este link a este video para que vean el caso de éxito de una organización sin fines de lucro que hace 10 años decidió emprender un viaje de transformación digital y me encanta mostrarlo porque es una organización sin fines de lucro que de alguna forma cuando ellos se transforman también transforman a México muchas gracias pues estamos este a la espera de las preguntas si muchas gracias Oliver muy interesante sobre todo cuando lo escucho de alguien que como ha habido esta convergencia de las diferentes tecnologías no antes nos peleábamos si era Betamax o VHS o si era Motorola Nokia y demás y ahorita pues ya el nombre es lo de menos lo que necesitas es si estás o no estás conectado creo que ese es un tema de una reflexión interesante me pareció muy bien que en 8 bueno llevamos 6 meses tal vez pero que ha crecido al doble la tecnificación o tecnologización como se diga creo que sí es un tema interesante tenemos aquí una pregunta igual la alcanzas tú a ver de Héctor que dice creo que hay una evolución tecnológica clara pero que ha pasado con las organizaciones han evolucionado aún trabajamos por siglos entonces se puede tener éxito en una organización de transformación digital aún con este tipo de cosas me imagino que por ahí va la pregunta de Héctor correcto y yo creo que no sé Ricardo si me lo permites primero comento hacia lo que justamente estabas diciendo si la velocidad con la que ha crecido en estos meses pandémicos el tema de la transformación las compañías que no estaban ahí se han tenido que mover de manera muy rápida y obviamente pues esto hace genera un descontrol que ya sabemos y respondiendo la pregunta de Héctor por eso hablé yo y es una lámina donde tengo así dos bullets súper grandes hablando del tema del change management precisamente el cambio ese es el que hay que manejar de manera correcta porque no solamente es ah pongo ahí un sistema de archivos en nube pongo un sistema de videoconferencias y empiezo a trabajar porque lo que acaba pasando precisamente es que cuando tú automatizas este tipo de trabajos generas todavía más hilos y de por sí existían obviamente se generan más ahora definitivamente pues es mejor tenerlo y hoy en día pues es imposible así que hay que empezar por una por alguna parte Héctor no sé si correspondía a tu pregunta y si hay alguna otra cosa que quieras comentar aquí estoy yo creo que inclusive tiene que ver una pregunta que mejor va de la mano de lo que pregunta Héctor como en todo ¿verdad? ¿se necesita convencer a los de arriba cómo le hago cómo transforma esa parte primero tú qué recomiendo bueno cómo trabajas ¿no? pues claro yo creo que justamente tiene que empezamos yo creo por entender varias cosas hoy los cambios de transformación digital si están bien llevados le pegan a toda la organización de manera transversal entonces todo un equipo directivo realmente es el que ve los beneficios porque el CEO como lo ve en costos la dirección general la ven mejor productividad y obviamente mejor relacionamiento con todas sus áreas los equipos de operaciones tienen mayor visibilidad de lo que está pasando y además están conectados con todos en tiempo real tienes manera de hacer grupos y equipos de trabajo de manera mucho más eficiente ¿no? y yo he platicado con muchas compañías que dicen oye es que ahora me di cuenta que había espacios ociosos porque ahora estoy haciendo más obviamente hay que tener cuidado que ese es uno de los grandes retos ¿no? que empezamos a trabajar a las 8 de la mañana y seguimos en una llamada constante hasta las 8 de la noche ¿no? y eso tampoco es bueno entonces el cambio se tiene que dar de manera inteligente en todo arrancando con las direcciones y hacia abajo Ricardo yo creo que eso es como como se debería de trabajar obviamente pensando como decíamos un equipo de TI que lo vea de forma global y no solamente como un silo ¿no? qué posición tiene el responsable de TI o dicho de otra manera a qué distancia está el responsable de TI del gerente general dueño o director general porque pues cuando eran fierros pues a lo mejor estaba un poquito en mantenimiento o estaba no sé dónde ponían al de TI este actualmente ¿dónde debería de estar esa interacción de TI con respecto al tomador de decisiones? Yo creo que tu pregunta es extraordinaria Ricardo fíjate antes siempre el de TI le reportaba a la administración al CFO y se volvía un centro de costos más mi recomendación es que hoy la cabeza de tecnología debe de reportar directo a la dirección general y abajo de él deben de estar inclusive algunas áreas como marketing por ejemplo porque ahora todo el tema de comunicación acaba siendo un medio digital entonces ahora básicamente lo que era el chief information officer o el famoso director de TI hoy en día en realidad ya se vuelve un director de transformación digital hay algunas compañías inclusive algunas japonesas de fabricación de de vehículos que precisamente hoy están teniendo directores de transformación digital a los que le reportan todos los demás segmentos de tecnología también los de fierros los de seguridad etcétera porque todo está 100% integrado así que uno de los grandes retos es como hoy alineamos a la tecnología la visión del negocio y todas las compañías como en algunos casos lo dice pues muchos de los directores generales por ejemplo de empresas de tecnología dicen hoy la tecnología es un brazo estratégico y todos todas las compañías tenemos algo de tecnología ok muchas perdón muchas gracias Oliver nos pregunta Berenice la transformación tecnológica aplica a cualquier organización que nos puedes decir de una empresa pyme en estas la transformación en ocasiones es individual o sea una sola persona trata de resolver todo con sus medios individuales pero como lo podría ver como un sistema aunque la empresa sea pequeña ok mira que buena pregunta Berenice y espero poder responder de forma clara yo te diría que hoy para las empresas pequeñas es todavía más fácil transformarse porque precisamente con herramientas tecnológicas por ejemplo hablando de a mí me gusta utilizar siempre los ejemplos de office 365 o google no g suite cualquiera de las dos que básicamente se comparan es el primer paso porque ahí es en donde empiezas a guardar documentos y demás y eso es lo que hablábamos del pilar de modern work y si tú lo ves como pequeña empresa a tu escala con tus costos vas a pagar lo que realmente consumes entonces si tú necesitas una cuenta de correo pues vas a pagar ejemplo 5 a 7 dólares por cada usuario al mes pero ya vas a empezar a tener todo arriba entonces no necesitas a un 4DTI que venga y que te esté instalando todo te lo instala una primera vez y después ya el auto que es un poco lo que yo decía del modern IT hay un auto aprovisionamiento de cada uno de los diferentes usuarios de una pequeña empresa que no requieren tener hoy un gran equipo de TI entonces yo te diría que y obviamente ahí mi recomendación es que te acerques a alguien que te dé el coaching para que también puedas automatizar tus procesos de soluciones de negocio y luego y también pensar por qué no en la parte de inteligencia y de reportes importantes porque muchas veces lo vemos como no los sistemas de business intelligence solo son para las grandes compañías y realmente las pymes también con información pues pueden tener mayor control de en dónde se encuentran financieramente entonces yo empezaría por Modern Work y después hacia la parte de business applications si muchas gracias nos pregunta Miguel Arzate dice en promedio una inversión integral para la tecnología como la que platicas en cuánto tiempo promedio se retorna o se recupera si es que se pudiera calcular el retorno buenísima pregunta sí por supuesto que hay un ROI siempre debe de haber un ROI la tecnología normalmente en 37 meses deberías estar encontrando cuando te vas hacia la nube deberías estar encontrando un punto de equilibrio en términos de lo que tenías un premis contra lo que tienes hacia la nube la ventaja es que todo se vuelve un gasto de operación o sea un OPEC contra una inversión inicial cuando lo tienes local entonces el primer paso siempre es analizar como yo les decía el TCO que es el total costo o no el tipo costo total de efectividad para llevarte hacia la nube y normalmente tenemos unas gráficas bastante interesantes que con mucho gusto las puedo compartir en la que dependiendo de la industria del valor de la inversión se va acotando en diferentes meses pero generalmente en los primeros 24 a 36 meses ya traes todo un un ROI positivo con un gasto mucho menor en la operación y esto lo vemos por ejemplo cuando adquirimos un servidor en la vieja andanza teníamos que calcular lo que íbamos a crecer en los siguientes X años entonces comprábamos el servidor considerando el crecimiento igual el licenciamiento hoy en día si yo tengo 5 empleados pago 5 licencias de 5 dólares cada una son 25 dólares si mañana en el mes siguiente tengo 4 voy a pagar 20 y si a los 4 meses somos 30 pues voy a pagar el valor multiplicado y no tuve que hacer más que prender una palomita en el sistema de control donde tengo pues todo administrado entonces la respuesta es que cada industria tiene un valor distinto y también un valor de inversión distinto para estar parejos respecto de la industria en la que estoy por ejemplo despachos de abogados invierten un porcentaje distinto a lo que invierte a lo mejor una empresa farmacéutica o sea respecto de R&D o en términos de tecnología Pregunto otra vez de otra pregunta de Berenice dice si una organización no se adapta y actualiza tecnológicamente ¿cuánto le das de existencia? Sin duda en mayor o menor medida todos lo hemos hecho y más actualmente pero en términos del argumento para los directivos dueños diferentes generaciones como dijiste transmitir esta necesidad ¿cómo? Pues mira yo te diría que hay muchas cosas que ya están trilladas ahí alrededor del tema siempre se habla no es que mira Blockbuster no supo ver el cambio tecnológico y no invirtió en tecnología y por eso pues ahora está Netflix y no está Blockbuster yo creo que cada industria es distinta no yo creo que lo que apalanca la tecnología es un tema de competitividad por aquellas compañías que son capaces de automatizar procesos obviamente acaban teniendo costos más baratos para operar la misma cantidad y me encantaría ponerles el ejemplo de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer que es el video que les puse en la presentación esa organización hace 10 años recaudaba cuatro veces menos de lo que recauda hoy y atendía como cinco veces menos niños de los que atiende hoy y tenía 70 empleados hoy sigue teniendo 70 empleados y atiende cinco veces más niños entonces este la tecnología lo que hace no es que vas a despedir gente más bien lo que hace es que te habilita para poder hacer más con una infraestructura y mayor control entonces yo no quisiera hablar de cuánto tiempo les doy porque pues eso es muy difícil de calcular pero sí creo que te va a ser un diferenciador en el mercado contra tu competencia o contra nuevas empresas que nacen en un mundo digital y que hoy vienen en línea y que tienen sistemas de almacenaje rápidos y que etcétera entonces yo creo que Berenice para hablar con las mesas directivas lo importante es hablar de un proceso completo de transformación digital que precisamente pues es lo que en lo que ayudamos nosotros en conjunto obviamente con Kaysen para llevarlos de la mano en este tipo de procesos gracias Oliver dice pregunta Christopher buenas tardes gracias por la ponencia tengo dos dudas dice una ¿cuál vendor es el mejor en servicios de la nube? si es que se pudiera opinar vendor nos referimos a yo les diría este si habláramos de de plataformas de nube pues yo les diría que hoy los tres grandes jugadores son AWS ¿no? Amazon Web Services Google Cloud y Microsoft Azure ¿no? este y eso hacia temas de nube y yo les diría que cada nube tiene ventajas competitivas y hoy yo veo un mundo multinube a lo que me refiero es no solo podemos o tenemos que estar en una sino como podemos tomar lo mejor de las diferentes plataformas y sobre todo y en un mundo en el que el hackeo y la parte de ciberseguridad es un factor importante tenemos que tener pues los backups correspondientes en las diferentes plataformas si hablársemos de almacenamiento de documentos pues traemos Office 365 G Suite yo sé que Starterbox y algunos otros pero ahí regresamos al punto de soluciones integrales mi recomendación es siempre yo ahí no pensaría en otra más que Office 365 de Microsoft o G Suite de Google como plataforma integral gracias y la segunda pregunta decía esta si es muy técnica para el análisis de datos que es mejor Python R o Julia gracias ok para análisis de datos yo te diría que depende mucho de qué es lo que se esté construyendo por ejemplo en mi experiencia lo que acaba siendo una buena plataforma digamos es aquella que te integra diferentes datos de múltiples plataformas y que además te deja rescatar o tiene un motor de inteligencia artificial que te deje rescatarlo lo que necesitas en el momento por ejemplo en AWS se llama Redshift es una plataforma de inteligencia artificial que te permite validar muchísimos datos en milésimas de segundo en Microsoft se llama Signup y es el mismo caso y obviamente pues puedes conectar cualquier otro tipo hablando de Python y algunas de las otras ejemplos que me has puesto hablamos más bien de temas de lenguajes o plataforma específica y dependerá mucho de qué tipo de base de datos es la que vamos a con la que vamos a trabajar de manera digamos si es relacional o no como CosmosDB o como SQL Server dependiendo de qué tipo de base de datos pero con mucho gusto si tienes alguna pregunta más técnica lo podemos hacer encantado de la vida gracias Oliver espero que haya contestado Christopher nos pregunta Raúl Martínez y Rojas ¿qué tal Raúl? ¿cuál es tu opinión sobre el crecimiento acelerado en el surgimiento de una gran cantidad de software o aplicaciones para una variedad de aplicaciones o de usos? ¿hay más software que necesidades o no sé? si no no entendí muy bien pero si hay un crecimiento enorme y yo les diría como siempre la mejor herramienta o aplicación es la que más usamos entonces ¿a qué me refiero? es de nada nos sirve comprar y perdón por los comerciales pero Dynamics 365 o SAP si vamos a utilizar muy poquito SAP aunque sea el mejor RP del mundo o Dynamics es el mejor ¿cuál es el mejor? es el que más el que más vayamos a aprovechar y apelancar sus necesidades entonces pues si hay un crecimiento enorme de aplicativos yo veo es un crecimiento gigante todos los días hay una nueva aplicación de algo lo importante es analizar el contexto y cuando la contraten o si son gratuitas fíjense que tengan un buen rating porque muchas veces tenemos aplicaciones que se lanzan y que son las que precisamente generan malware en nuestros mismos equipos tanto móviles como como PCs ¿no? Perfecto Dice pregunta Daniela ¿has trabajado con empresas también del sector industrial? La respuesta es sí sí hemos trabajado con empresas del sector industrial dependiendo de las industrias no en todas pero sí en algunas industrias retail minifactura de algunos de diferentes productos sí Sí yo creo que lo importante como todo es que no hay una solución única ¿no? Hay que entender muy bien el cliente la necesidad la estrategia del cliente entender también lo que ya tiene ¿no? y hacia dónde quiere llegar ¿no? o sea no es a veces no es tanto el sector sino es las características propias de la organización en mi opinión totalmente totalmente alineado contigo Ricardo cada industria inclusive en el momento en el que tienen requerimiento también son son distintos los los aproches por los que hay que comenzar y también también depende del tipo de requerimiento es que hay diferentes herramientas extraordinarias todas que pueden funcionar mejor o sea hay que hacer digamos no hay que decir esta es la mejor tecnología porque para una empresa sí pero para otra podría ser otra ¿no? sí correcto me pregunta Héctor dice la transformación digital o empresas digitales ¿no? la transformación es solo tecnológica ¿qué pasó con los procesos estructuras cultura liderazgo ¿qué opinas? no yo creo que la transformación digital pega de manera transversal precisamente creo que y aquí creo que Ricardo también podrías aportar pero me parece que ayuda en todo ¿no? porque los los procesos los metes a una plataforma tecnológica por ejemplo antes me acuerdo perfecto nosotros mismos en la compañía queríamos pedir un día de vacaciones y teníamos que ir con la de recursos humanos ella entraba al sistema a lo mejor estaba en un sistema pero tenía que entrar y generar un proceso o mandar un email hoy nosotros por ejemplo en la compañía tenemos un producto que se llama Pregúntale a Majo que en mismo Teams nosotros con un robot le preguntamos ¿cuántos días tengo de vacaciones? y me contesta dos bueno quiero pedir por las fechas y en ese momento por el mismo Teams le avisa a mi jefe mi jefe lo autoriza etcétera o sea todo está interconectado entonces es un o sea el proceso podría ser similar o el mismo nada más que ahora está en un proceso digital o electrónico donde los robots mismos están tomando van y hacen cuestiones que a lo mejor no tenían sentido que las hiciera un humano y que hoy los hace un robot que trae un motor de inteligencia artificial atrás y están dentro de un mismo conjunto de aplicar de pues no sé cómo decirlo dijiste Teams pues pero de una plataforma tecnológica con la que estoy trabajando todos los días entonces por ahí chateo por ahí tengo una conversación por ahí tengo juntas tengo videoconferencias tengo mis archivos compartidos entonces puedo trabajar en conjunto con un usuario que está en otra parte del mundo de manera remota y entonces eso genera pues mejoras para hacia la compañía en términos de eficiencia menores costos etcétera y yo creo que si se necesita tener un aliado tecnológico porque las mismas plataformas en este caso el ejemplo que pones de Teams pero bueno sin que sea comercial no existen otras pero cada día de verdad salen nuevas aplicaciones y nuevos softwares como preguntaba Raúl y entonces tú mismo aunque seas una pyme puedes empezar a automatizar aunque sea robotizar o botizar algunos de los procesos administrativos que tienes en la organización ya de una manera mucho más sencilla y administras mejor a tus empleados a tus usuarios pues puedes manejar en un solo lugar pues tu correo electrónico tu chat tus archivos tu nube que hasta hace pues cinco años yo casi diría que no es mucho todavía estábamos viviendo una divergencia de sistemas y oye pues la convergencia es es verdaderamente interesante o sea hay más cosas que puedes hacer que las que te da tiempo de estudiar y aplicar en tu empresa sea pequeña o sea grande por eso reitero que es importante tener un aliado tecnológico que ya básicamente te diga oye pues aquí ya está esto no gastes en esto hazlo así y yo creo que se pueden resolver muchas cosas que es parte de eso yo yo a lo que comenta Héctor este si les diría digo evidentemente la plática de hoy tiene que ver con transformación digital y las organizaciones tienen seres humanos entonces no quiere decir que se va a suplantar unos por otros está bien pero los problemas tecnológicos que es de lo que estamos hablando hoy pues es una cosa seria y hay que empezar a subirse a todo esto evidentemente la otra mitad de la naranja pues es el recurso y el capital humano que pues hay todas otra serie de disciplinas psicología administración sociología y demás que pues son los que también dotan de otro tipo de herramientas como pregunta Héctor pues la parte de cultura liderazgo entre otras cosas que pues bueno obviamente no no lo vamos a resolver todo con tecnología está bien pero cada día están más cerca los expertos de tecnología de los expertos de otras ciencias y entonces ya cuando salen los softwares pues ya no quiere decir que lo hizo un técnico o un tecnólogo realmente también están involucrados en el desarrollo todas las disciplinas de ciencias sociales que te ayudan a que pues los robots o los algoritmos y todas estas cosas pues suena entre comillas apoyan procesos humanos y procesos sociales ellos sí creo que eso ahí hay una convergencia bárbara entonces tenemos que estar muy pendientes de todo esto pues de lo que de lo que deberíamos de estar haciendo ¿no? te agradecen por ahí un par de muchas personas este muchas gracias Laura Weiler ingeniero Arturo Cadena excelente en posiciones este tema que está exigiendo acelerar el paso de TI felicitaciones a Oliver ¿no? muchas gracias por la invitación ¿no? pues ya sabe ingeniero aquí estamos nos están pidiendo que se haga un webinar de la ISO 27 pues eso lo vamos a checar también ¿alguna otra pregunta? creo que ya no tenemos hay que checar si en las plataformas de live tenemos algo ¿no? me imagino que no este ¿algún comentario Oliver? no yo nada más la verdad es que les quiero agradecer a todos igual Ricardo gracias nuevamente por la invitación me encantan las preguntas y creo que hay mucha carnita mi única recomendación es hay que empezar ya nunca es tarde y pensar lo que les dije de las eras tecnológicas fui muy enfático en eso y me gusta empezar con ello porque nos sitúa y nos hace ver que si nos la gente que vio lo de los apps móviles se adelantó y hoy son empresas que todos conocemos como un Amazon y otras ¿no? hoy el tema se llama datos entonces si no tenemos lo anterior que o sea llamémosle business applications y un ecosistema de trabajo colaborativo ya digital va a ser muy difícil entrar en temas de lo que este hace rato preguntaban de cuáles son las mejores herramientas para los datos y yo creo que si nunca es tarde para empezar o sea hay que empezar ya porque los datos los empezamos a acumular desde hoy y nos van a servir mañana ¿no? entonces es muy importante comenzar con la transformación digital cuanto antes y creo que de las preguntas que hacía Berenice pues yo lo que diría es hay que empezar ya así que yo con esto terminaría Ricardo si nadie más tiene ninguna pregunta por supuesto encantado de estar por aquí si no no pues siempre es bueno tener expertos como Oliver Keller a quien conozco desde hace muchísimos años pero bueno muy emprendedor es muy modesto en su presentación pero bueno dirige una de las organizaciones más importantes ¿no? y que tiene que ver con TI aquí en México y colabora mucho con empresas también sociales no nada más empresas digamos productivas ¿no? en el sentido de manufactura o servicio comercial y demás sino también con un modelo muy 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 adecuado para empresas sociales emprendimiento social y o instituciones de asistencia pública o sea tiene ya muchos modelos muy muy bien cimentados en México con las pues de las más grandes que apoyan a la a la población vulnerable son modelos de alianza corporativa ¿no? y no lo digo como comercial realmente lo digo porque lo conozco y sé que hacen cosas verdaderamente importantes pues muy bien tienes muchas felicitaciones la verdad de este gracias gracias que sea una primera de muchas veces que estás aquí con nosotros compartiendo tu tu conocimiento bien pues agradecerles a Oliver muchas gracias y a todos ustedes que hayan aguantado hasta este horario la verdad nos da muchísimo muchísimo gusto y placer gracias por estar aquí muchas gracias por todas sus preguntas y pues hasta la próxima nos estamos yendo aquí en estos webinars que diciéndoles gracias Oliver gracias a ti Ricardo buenas noches que les vaya muy bien buenas noches hasta luego